¿Qué tal amigos y seguidores de la página de SOS Córdoba? Los saluda su amigo Eric Jaco Cruz. Me da mucho gusto que una vez más nos acompañen en estos podcasts que estamos realizando semana con semana. Y bueno, una de las experiencias que tuve hace algunos años como reportero en ese entonces en el diario El Mundo es algo que recuerdo con, pues, a veces con tristeza, como reflexión, pero saber también que uno como reportero que cubre esa fuente en cualquier lado, pues, siempre hay un riesgo, ¿no? En este caso me acuerdo de un compañero que en paz descanse, Julio Valdivia, era un compañero que trabajó también por muchos años en El Mundo. Él se encargaba de cubrir la zona de Tesonapa o Mialca, Cozolapa también, como pueden ustedes saber, es una zona de alto riesgo, colinante con Oaxaca. Entonces, es una zona, pues, bastante peligrosa. Bueno, recuerdo perfectamente que en esa ocasión tuvimos una reunión con Raúl Arronis, quien tomó el mando del diario El Mundo en esas fechas. No recuerdo si ya tiene como cinco o seis años, no tengo exactamente la fecha, pero recuerdo mucho eso a raíz de lo que pasó con el compañero Julio, ¿no? Que lamentablemente fue asesinado. Y esa vez que tuvimos esa junta, esa reunión con todos los reporteros, editores, coeditores, dirección, con el señor Raúl Arronis, quien, como comentaba, tomó el mando. Recuerdo perfectamente que ese día entró el compañero Julio. Se me olvidó algo también muy importante, es que en esa etapa, en ese tiempo, el diario El Mundo sufrió una crisis financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto reporteros como directores y coeditores no nos pagaban al 100%, ¿no? Y demás cosas como despensa, del IMSS, bueno, todo lo que implicaba. Obviamente teníamos bajos recursos, me acuerdo que en esas fechas ganábamos cuatro mil pesos al mes, mil pesos a la semana nos estaban dando. Nos reducieron más de la mitad del sueldo. Y bueno, el compañero Julio, pues, vivía en la zona de Tesonapa y Omialca, ¿no? Entonces, era una zona bastante conflictiva. Y era, igual, él era de escasos recursos, ¿no? Tenía a su esposa y sus hijos. Y bueno, como mencionaba, él entró en la entrada del diario. Me acuerdo que yo lo vi, lo saludé. ¿Qué tal, Erick? ¿Qué tal, Julio? Entramos a la sala de redacción. Y en ese entonces, pues, ya como le comenté, estaba Raúl Arrón. Tuvimos una junta, nos empezó a decir de la situación que, pues, estábamos presentando, todo el mundo quejándose, diciendo, ¿sabes qué? En mi caso, Julio se lo dijo, en mi caso, yo no vivo con lo que me están pagando. El celular que tengo es de mi esposa. Bueno, se vio reflejado la situación que vivíamos. Pasado esta reunión, a los pocos días, no pasaba ni una semana, pues, lamentablemente, él apareció, este, falla. Bueno, lo decapitaron ahí en Tesonapa, en las vías, ¿no? Entonces, eso me hace reflexionar. Es una experiencia que, pues, no voy a olvidar, porque, pues, obviamente, yo también pude estar en esa situación. O pudimos estar en esa situación. Y hay que recordar que siempre un reportero, pues, tiene que buscar la manera de sobrevivir, muy independiente de la situación financiera que pasa la empresa. Entonces, pues, es un momento en que yo recuerdo, como lo comenté, triste, de reflexión. Y, pues, bueno, vaya, es algo que te marca. Muchas gracias. Sigan nuestras redes sociales, las transmisiones, los podcasts. Un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de la página de SOSCOR. Un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de la página de SOSCOR. Un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de la página de SOSCOR.